Música Jueves 31 de agosto, 11 horas y la escuela Alborada funciona normalmente, cuando de repente comienza un sismo de mayor intensidad. Nos escondemos debajo de las mesas y una vez finalizado el movimiento, bajamos tranquilamente al patio. Música En realidad no se trató de un terremoto, sino de un simulacro de sismo organizado por la ONEMI a nivel regional. En el marco del programa Chile Preparado. Este simulacro fue evaluado positivamente por nuestro inspector general. Inspector, ¿qué evaluación hace este simulacro de la escuela Alborada? El simulacro que hacemos nosotros es positivo. Para tener 930 alumnos, hicimos una vocación en un minuto 52, supervisado por una persona especial de la ONEMI y consideró extraordinario la vocación. Los alumnos bajaron muy bien ordenados, los profesores también. El comportamiento de los chiquillos, el ver las reglas de evacuación, extraordinario. Es una evaluación súper positiva, quedamos contentos. Valoración positiva que también es una representante de la ONEMI. ¿En qué consiste la política de simulacros en el país? Mira, este simulacro que se hizo fue a nivel regional. Se hizo en todos los colegios y el fin era ver cómo estamos preparados en el caso de un terremoto 7.8. Se hizo de forma muy ordenada, esperaron hasta que se les dio la orden de volver a clase, cumplieron con pasar la lista de que estaban todos acá, se revisaron las salas de que estaban en buenas condiciones y súper, se hizo súper ordenado. Estamos seguros que luego de este simulacro, en la Escuela Alborada, todos podemos enfrentar un sismo real de mejor manera. ¡Gracias!